Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia de prensa de quienes componemos un grupo para un esfuerzo conjunto que se había anunciado hace un tiempo y que las nuevas circunstancias exigen nuevas estrategias. Así como lo hicimos la vez pasada, comienzo indicándoles que el grupo que aquí nos encontramos reunidos, hemos aprobado una declaración que yo habré de leer que las preguntas que se contestarán serán a base de esa declaración y que cualquier pregunta sobre cualquier otro tema los que estamos aquí estaremos disponibles para responderlas en nuestro carácter individual luego de terminada la conferencia de prensa. Así que atenderemos como conjunto o como le ha llamado la prensa como junte contestaremos las preguntas relacionadas al anuncio que se está haciendo en la mañana de hoy. Quiero también destacar quienes me acompañan en términos individuales y como organización en la conferencia de prensa de hoy. se encuentra el movimiento Unión Soberanista quien además ha sido anfitrión para recibirnos hoy en su casa. Nos acompaña el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano nos acompaña Alianza Pro Libre Asociación Soberana Proela Conabo nos acompaña en su carácter individual Huilda Rodríguez Antonio Carmona quien fuera candidato en la pasada elección por el PPT nos acompaña Silverio Pérez el publicista Eduardo Martín y en la mesa como portavoces se nos ha designado al profesor Rafael Bernabe ex candidato a la gobernación del PPT en su carácter personal la licenciada Alexandra Lugaro candidata a la gobernación independiente la licenciada María de Lourdes Guzmán quien fuera candidata independiente por el movimiento Unión Soberanista representante del Partido Popular Manuel Natal y el ex senador del Partido Popular José Ortiz Daliot mi carácter me encuentro incidentalmente como portavoz de este grupo en este momento aunque todos hablarán como representante del Partido Independentista Puerto Riqueño las nuevas circunstancias exigen nuevas estrategias los que pensaron que con las enmiendas aprobadas a la ley de plebiscito desarticularían este esfuerzo patriótico conjunto se equivocaron ahora no todos al boicot plebiscitario esa es la nueva consigna de lo que se ha venido a conocer como el Junte Soberanista de cara al plebiscito del 11 de junio la declaración que ahora voy a leer es la que se ha aprobado por los que estamos aquí presentes hoy reiteramos los principios y aspiraciones que dieron origen a la unión histórica de independentistas y libres asociacionistas por la descolonización y la soberanía de Puerto Rico de cara al plebiscito del 11 de junio esas aspiraciones y esos principios se mantienen inalterados consono con esos principios y aspiraciones resultaría inaceptable para los que creemos en la soberanía nacional unos a través de la independencia y otros de la libre asociación participar de un plebiscito que bajo los nuevos términos según se ha enmendado la ley constituye un monumental acto de complicidad colonial con el gobierno de los Estados Unidos ante los que imploran la inclusión de la colonia como una de las alternativas en la consulta y los que se rinden acatando la orden de justicia federal la respuesta digna de este junte será llevar a cabo las siguientes acciones entre otras pero hoy anticipamos las siguientes acciones que deseo que sea la licenciada María de Lourdes Guzmán la que lea las mismas buenos días a todos y a todas conforme lo que ha resuelto el junte soberanista habremos de tomar las siguientes acciones bajo la declaración que ha emitido el compañero Juan Dalmau rechazamos la inclusión en el plebiscito de opciones que perpetúan la relación colonial así como la injerencia en el proceso del departamento de justicia federal y su interpretación errada de las opciones de soberanía nacional la libre asociación no es lo mismo que la independencia reiteramos nuestra condena al liderato del PNP por ceder a las exigencias del departamento de justicia federal en lugar de confrontar al gobierno de los estados unidos con su responsabilidad descolonizadora y defender el proyecto sin opciones coloniales el junte soberanista a la luz de lo antes señalado y tal como lo había advertido decide boicotear el plebiscito según ha sido enmendado por ser uno que no adelanta la causa de la descolonización y la soberanía el junte continuará trabajando para que los puertorriqueños que repudian tanto la anexión como el coloniaje se unan a el boicot electoral del plebiscito educando y actuando en defensa de la soberanía como la mejor alternativa para puerto rico esa es la declaración deseo pasarle el micrófono entonces al profesor Rafael Bernabe para cualquier expresión adicional y así con los miembros que han sido designados portavoces insisto portavoces incidentales del grupo completo porque aquí desde un principio ha habido el respeto que cada organización en este esfuerzo no renuncia a ser quien es hemos sido designados en este esfuerzo le paso al profesor Rafael Bernabe muchas gracias primero yo diría solamente añadiría dos cosas me parece que ha habido una acción verdaderamente terrible de parte del gobierno de Ricardo Rosselló con respecto a este tema que es el hecho de que una vez justicia federal señala que hay que incluir la opción colonial en el plebiscito en lugar de defender el proyecto de ley que aprobó la misma administración yo tengo muchísimas críticas a ese proyecto de ley pero ese proyecto tenía un aspecto positivo que es que no incluía opciones coloniales y ahora se le incluye la opción colonial en lugar de defender ese proyecto de ley que su misma administración aprobó el gobernador primero se indigna la indignación le dura como 15 minutos y entonces inmediatamente acepta incluir la opción colonial el segundo elemento que quiero traer muy rápidamente es que este no es el único problema evidentemente con esta administración desde un principio este gobierno se ha caracterizado por una política patronal de destruir los derechos laborales en Puerto Rico empezó con la contrarreforma laboral que todos conocemos que partió por la mitad el bono de la vida de muchos trabajadores les redujo las licencias por enfermedad las licencias de vacaciones les facilitó el despido a los patronos de los trabajadores en Puerto Rico redujo las compensaciones por despido injustificado son muchísimas los abusos que incluye esa contrarreforma laboral y ha mantenido una política como todos sabemos de acceder a las terribles recortes presupuestarios que exige la junta de control fiscal recortes que el Nobel de Economía Stiglitz reiteró recientemente lo que hemos estado señalando mucho desde hace mucho tiempo que son políticas que son injustas y que a la misma vez lo que hacen es profundizar la crisis económica eso culminó ayer con la revocación con la de la ley que creó la comisión para la auditoría de la deuda que evidentemente pretende encubrir las muchas irregularidades que hubo en la emisión de esa deuda este boicot que estamos convocando al plebiscito también también puede ser y debe ser un mecanismo para que todos los que en Puerto Rico estén indignados con esa política antiobrera patronal contraria al ambiente a través de la política de permisos que se quiere imponer en contra de la universidad pública a la que sabemos que se le quieren reducir 450 millones de dólares todos los que queramos protestar en contra de esas medidas terribles en contra del pueblo tenemos un mecanismo para hacerlo que es a través del boicot a esta consulta que se ha que se ha convocado y que se ha mutilado con estas nuevas enmiendas que se acaban de aprobar hace una semana cuando nosotros anunciamos este Junte lo hicimos en función de como un cambio a nuestra relación política con los Estados Unidos busca de una forma u otra atender los problemas más apremiantes que tenemos como país independientemente de su interpretación de la carta del Departamento de Justicia hoy seguimos teniendo una junta de control fiscal hoy seguimos teniendo un sinnúmero de puertorriqueños que tomarán la difícil decisión de montarse un avión y probar suerte en otro lugar porque su país ha dejado de ser opción muchos de ellos en su mayoría jóvenes hoy la Universidad de Puerto Rico sigue bajo acecho y todo eso es posible dado nuestra relación política con el gobierno estadounidense por eso este Junte continúa por eso este Junte tan cercano como anoche se encontraba en un espacio lleno de capacidad educando a personas de múltiples edades sobre la necesidad de la soberanía para el pueblo puertorriqueño por eso mañana estaremos en una universidad por eso en el fin de semana estaremos en otro lugar por eso continuaremos el proceso de educación con el pueblo puertorriqueño para que veamos que los problemas que sentimos todos los días en nuestro hogar de una forma u otra las soluciones a las mismas están limitadas por nuestra relación política en ese sentido como puertorriqueño me siento convocado a estar en esta mesa y continuar los esfuerzos educativos de este Junte como popular y reconociendo que yo no hablo a nombre del Partido Popular y ninguna persona que ocupe un puesto electivo habla a nombre del partido si no es una expresión validada en asamblea o en los organismos consultivos del partido es importante señalar lo siguiente la opción incluida del territorio en esta consulta es una opción que fue superada dentro del Partido Popular institucionalmente por mucho tiempo hay determinaciones de la Junta de Gobierno hay determinaciones del Consejo General hay determinaciones de la Asamblea General el programa de gobierno del Partido Popular de cara al pasado proceso eleccionario incluía una aspiración de un desarrollo no colonial no territorial por eso es importante el llamado a los compañeros del Partido Popular como lo soy este servidor como es el compañero J. Ortiz Dariot a que se unan a este esfuerzo de que no validemos con nuestra participación lo que hemos rechazado una y otra vez inclusive dentro de las esferas de nuestro partido y dentro de esas propuestas las estaremos haciendo también el próximo domingo en la Asamblea General de nuestra institución pero a lo que nos concierne en la mañana de hoy continuaremos educando al pueblo puertorriqueño sobre por qué la soberanía es necesaria para atender los problemas más aprendientes de este país Buenas tardes a todos como han explicado los compañeros las circunstancias han cambiado y fruto de eso las estrategias también han de cambiar lo que no han cambiado son las oportunidades que me trajeron a esta mesa el primer día que nos dirigimos ante ustedes como parte de este Junte esas dos oportunidades en primera instancia la de que un sinnúmero de organizaciones e individuos pudiesen dejar atrás todo aquello que los divide y trabajar en pro de aquellos puntos de consenso esa necesidad de demostrarle al país que existen organizaciones partidos e individuos con la madurez política para llevar un ejemplo a nuestra sociedad sobre las alianzas que deben crearse para transformar nuestra situación económica y social actual además de eso la gran oportunidad que aún existe de continuar educando y me entusiasma como el primer día estar aquí ante ustedes junto a todas estas organizaciones e individuos comunicándoles que el Junte continúa que el Junte continúa aún con más fuerza porque sabemos que es ahora ante esta coyuntura histórica donde se hace imperioso ese deber de continuar educando de continuar desmitificando toda esa propaganda de miedo que nos ha sido inculcada por décadas para hacernos sentir incapaces de tener un país en el que nosotros mismos podamos tomar nuestras decisiones en el que podamos hacer sustentables en el que podamos desarrollar nuestras propias políticas de salud de educación de seguridad y es precisamente para darle ese poder a la ciudadanía nuevamente solo lo vamos a lograr a través de la educación así es que dentro de este Junte quiero recalcar que ese esfuerzo educativo continúa y continuará aún con más fuerza y se seguirán uniendo voces gracias a este esfuerzo como pueden ver éramos muchos ahora somos más seguiremos creciendo y a medida que sigamos educando este crecimiento será exponencial en nuestro país así es que si un mensaje debe llevarse de aquí es que no vamos a acatar decisiones indignas decisiones que contravienen el derecho internacional decisiones que nada transforman nuestro país y por el contrario este Junte continúa aquí haciendo lo necesario para continuar transformando continuando juntos y continuando educando así que gracias nosotros en este momento tenemos una oportunidad única ¿verdad? de expresar nuestra indignación por esta actuación no solamente del gobierno estadounidense de Ricardo Rosselló sino de la posición del gobierno estadounidense que representa mediante la carta suscrita por el señor Dana Vente representante de Jeff Sessions una afrenta más al pueblo puertorriqueño no es posible participar de un proceso que se llama a sí mismo para la descolonización inmediata de Puerto Rico cuando la colonia es una de las opciones eso sería indigno eso sería faltarnos el respeto a nosotros mismos por lo tanto es importante llamar al país a que de una vez y por todas rechace lo que es ahora mismo una postura cruda del gobierno federal que ya no se esconde para decir que su opción más conveniente es mantenernos como territorio nosotros por eso le damos una muestra al país de lo importante que es la unidad para enfrentarnos a ese vejamen del gobierno federal en contra de la dignidad del pueblo puertorriqueño por lo tanto el boicot activo a este plebiscito es la única opción posible muchas gracias Marilu y muy buenos días a todos ustedes que están aquí que nos escuchan y que nos ven por los medios televisivos yo quería reiterar algo que leyó Marilu sobre la libre asociación y la independencia no son iguales y los abogados que redactaron la carta del señor 20 deberían de regresar a la escuela de derecho para que allí le aclaren que en la resolución 1541 que es la que habla de las opciones descolonizadoras que tienen los pueblos alrededor del mundo la independencia y la libre asociación aparecen como fórmulas distintas y separadas en la resolución 1541 y aquellos que quieran instruirse más sobre eso esta noche en el sindicato que preside el amigo Roberto Pagán en Río Piedra habrá un foro que empieza a las 6 de la tarde que ha auspiciado por ALAS y ha auspiciado por la unión de estudiantes pro libre asociación de la universidad de Puerto Rico y de lo que van a hablar precisamente es sobre los aspectos de la libre asociación así que quedan todos invitados aquellos que quieran asistir y segundo me uno al llamado que hace el amigo Miguel Natal a los populares que nos reuniremos el sábado en asamblea aquellos que quieren verdaderamente descolonizar a Puerto Rico no pueden seguir los gritos por ahí de algunos que existen en ayudar y apoyar el estado libre asociado que es la colonia y el territorio que nos embarga así que esos populares que verdaderamente creen en la descolonización de Puerto Rico que se unan al boicot que se unan al boicot y así le daremos una lección no solamente al señor al PNP en Puerto Rico sino también a la administración Trump y se quedará solo el PNP bailando con el más el más feo que es Trump muchas gracias antes de pasar la pregunta vi que se unió al grupo que ha estado participando el profesor licenciado Néstor Duprey si vas a pedir vueltas te estoy oyendo el doctor lo que hice fue que redujo el título el doctor Néstor Duprey no en medicina el historiador ha tenido una presentación de privilegio saludo bienvenido ahora estamos disponibles para para responder preguntas como dije al inicio correspondiente a la declaración no como dijo la licenciada Lugaro todo lo contrario se han sumado como han visto al inicio la vez anterior como portavoces fuimos el representante natal la licenciada Lugaro y este servidor hoy se han unido y estamos convencidos que se unirán aún más pero hoy se han unido nuevos portavoces delegados entre ellos dos ex candidatos en la pasada contienda electoral y un ex senador de distintas tendencias ideológicas así que la licenciada Lugaro lo dijo bien este es un junte que sale fortalecido de estas nuevas circunstancias con nuevas estrategias anclados en los mismos principios acá agarra Gracias. Bueno, mire, yo puedo pasar el micrófono, pero déjame decirle lo siguiente. Está pidiendo una opinión y estoy seguro que de cada individuo que está aquí debe haber múltiples opiniones sobre lo que usted ha planteado. Le puedo decir lo siguiente y creo que en esto hay consenso por lo que se ha dialogado. Número uno, esto no es una abstención, esto es un boicot electoral que significa la acción militante definida como un repudio al proceso por incluirse la colonia como opción. Es decir, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, se ha dicho ya en esta mesa. Vamos con más fuerza a educar sobre la soberanía y a llevar a este pueblo, impugnar este proceso en la no participación. Esto no es la abstención. En segundo lugar, parte de lo que ha sido el éxito de este junte ha sido no anticiparnos a los momentos. ¿Qué va a ocurrir? Veremos. Nosotros respondemos por lo que hemos diseñado como estrategia. Vamos a ver si ese plebiscito ocurre el 11 de junio. No, porque el boicot, al ser una acción militante que estimule a este pueblo a no participar como un acto de repudio, se define como tal. Por lo tanto, quienes no participan, estimulados por una campaña específica para que esa no participación sea una impugnación al proceso, así se define. Por eso es un esfuerzo distinto. La abstención es la indiferencia. Esto al contrario. Esto es producto de la indignación con respecto a lo que ha sido las nuevas circunstancias. Perdóneme, Baral, yo no... Deja. Yo creo que el mismo Departamento de Justicia le dio a usted una indicación sobre eso, cuando se refirió al plebiscito del 2012 y lo tiró a pérdida. O sea, el PNP alegaba que tenía 61% de que había ganado ese plebiscito y ahora pueden ganar con el 90% y cero en el otro lado y le van a dar el mismo rechazo, el mismo que está indicado en la carta que envió el señor este 20. Así que esa es la respuesta en realidad. Como ustedes bien explican, y puedo entender la duda entre cómo cuantificar la abstención versus las personas que activamente boicotearon, yo creo que estará más que nada en que vean los esfuerzos activos que va a estar haciendo este Junte sin pausa en nuestras universidades, en nuestros distintos distritos senatoriales. Esta campaña educativa desde que comenzó ha estado activa, ha sido consistente y ustedes van a poder ver una correlación directa entre la campaña educativa que se va a hacer para un boicote activo porque esto no es claudicar, esto es por el contrario, adquirir el poder, apoderarnos del proceso y ustedes van a poder ver una correlación activa entre la campaña educativa que vamos a hacer y la baja tasa de participación que va a darse en este plebiscito, haciendo de este uno ilegítimo. Pero como dice el senador Juan Dalmau, no nos adelantemos porque al dejar a los estadistas bailando solos, probablemente ellos ante el cambio de circunstancias también tengan que cambiar sus estrategias. Así es que nosotros nos mantenemos firmes en nuestras estrategias, como dice el senador, amparados en los mismos principios y yo creo que ese principio fundamental es que para transformar esto tenemos que seguir educando y eso lo vamos a ver tanto en el resultado del plebiscito como en la transformación del país entendiendo que la soberanía es su mejor herramienta dentro de esta coyuntura histórica. Perdón. Quería mencionarles que para muchos de nosotros la situación política nuestra parece pasar desapercibida en los Estados Unidos, pero eso no es del todo cierto. Ellos en cuanto a los criterios necesarios para rechazar la estadidad están muy alertas y ellos utilizaron en el informe del GAO del 2014 que se presentó precisamente para conocer los efectos de la estadidad en Puerto Rico, utilizaron como una de las maneras para desprestigiar esa campaña del PNP de que habían sacado un 61% el número de los votos en blanco que se habían emitido en esa elección. Así que ellos están muy al tanto de esto que está ocurriendo. El hecho de que Vente haya dicho en su carta que era totalmente erróneo, por no decir falso, el venderle a los puertorriqueños la idea de que la ciudadanía estadounidense se mantiene única y exclusivamente con la estadidad es una bofetada a los estadistas. Así que eso les adelanta a ellos dónde está parado el anhelo de la estadidad en los Estados Unidos. Además, el boicot es algo que nosotros pretendemos no mantener para consumo nuestro, sino que pretendemos que el gobierno federal sepa que aquí hay un sector abrumador de la población que está en contra de un procedimiento que es totalmente ilegítimo. Y eso tampoco va a pasar desapercibido para ellos y ellos entienden la diferencia entre lo que es abstenerse y lo que es boicotear. Así que, sin miedo ninguno, nosotros vamos a llevar a cabo lo que hemos planteado que es un boicot activo para que el gobierno federal sepa cuál es la reacción de los puertorriqueños y puertorriqueñas que tenemos dignidad frente a esta patraña plebiscitaria. Un segundo, que el profesor Bernabé me pidió la palabra y el profesor Luz. Básicamente se dijo lo que iba a decir. Yo solo añado que en el Congreso no son tontos ni son bobos. Cuando se vaya al Congreso y se les diga que la estadidad ganó por X por ciento abrumador, la primera pregunta que van a hacer allí es, ¿y cuál fue la tasa de participación en ese plebiscito? Y cuando ellos vean que la tasa de participación fue bajísima, producto del boicot, que es el objetivo nuestro, pues van a decir, ese proceso no cumple con haber sido un proceso de expresión del sentido del pueblo puertorriqueño sobre el tema del estatus. Yo creo que hay que recordar que este plebiscito, como se está configurando ahora, básicamente, a pesar de que los términos no sean los mismos, se parece mucho al plebiscito de 1967, a mi modo de ver, son las mismas tres opciones de siempre. No avanzamos, retrocedemos 50 años en estas consultas. Como yo dije, y esto se lo digo incluso a los estadistas que hay en Puerto Rico, yo no soy estadista, pero si yo fuera estadista estaría muy molesto con la forma que ha actuado el liderato estadista del país, porque diseñaron un proyecto de ley que excluía las opciones coloniales, incluía la estadidad, la independencia y la autonomía. Eso podía ser un paso al frente, con todas las limitaciones que tenía ese proceso, un paso al frente en empezar a resolver el problema. Inmediatamente hay una indicación del gobierno federal, entonces abandonan eso, abandonan su propio proyecto, su propio proyecto lo abandonan para incluir la opción colonial. Así que, me parece que no solamente los independentistas y no solamente los defensores de la libre asociación, sino incluso los estadistas, debieran estar molestos con esta transformación de este proceso. Y como dije, se suma a toda otra serie de acciones de igual actitud de sometimiento de esta administración. Sometimiento a la Junta de Control Fiscal, sometimiento a lo que dice este funcionario 20 del Departamento de Justicia, sometimiento a políticas patronales que afectan negativamente al pueblo, y ningún país avanza con una política de someterse. Un país avanza en la medida que reclama sus derechos y que reclama los derechos de su mayoría, que es su pueblo trabajador. Lo único que añadiría, de una forma muy sencilla, ¿cómo el Partido Nuevo Progresista le explica al gobierno estadounidense que toda la oposición política determinó boicotear el proceso? ¿Qué validez se le puede dar a un proceso donde usted fue el único que participó? Y eso es lo que va a ocurrir, con toda probabilidad, una vez el Partido Popular tome su determinación el próximo domingo, los que estamos sentados en esta mesa como parte de un Junto Soberanista, lo que significará es que el resto de la oposición política, toda se ha unido a un boicot, y el Partido Nuevo Progresista irá solo a ese proceso. Y así se le explicará a las entidades, tanto federales como internacionales, porque nuestro reclamo no se limitará al gobierno estadounidense, sino será también llevado a otras esferas. En resumen, vamos a ir, tenemos tiempo. En resumen, lo que hemos dicho es que carece de legitimidad, tanto en el plano internacional, porque al incluir lo que constituye un crimen internacional, que es el colonialismo, es ilegítimo. Desde la perspectiva estadounidense, tomando en cuenta los planteamientos dichos, no participaría la oposición, y dada la cultura electoral de participación puertorriqueña, una baja participación es una derrota. Y en tercer lugar, que es un dato y no es una opinión, una de las enmiendas que ha pasado desapercibida es una de ausencia de transparencia. La ley enmendada dispone que si no hay cuadre entre papeletas votadas y electores en listas, se deja sin efecto la obligación de abrir los maletines durante el escrutinio. Eso en arroje a bicho de la significa vaciado de listas. Así que este es un proceso tanto a nivel internacional como a nivel de los Estados Unidos, como a nivel de lo que son las protecciones y transparencia en Puerto Rico, que carece de legitimidad. Y lo que ha pasado desapercibido es que el artículo 10.09 de la ley electoral dispone que un escrutinio, cuando no hay compatibilidad en números, de papeletas emitidas y electores en listas, obligatoriamente hay que abrir ese maletín y recontar manualmente. Dejaron sin efecto ese párrafo, que es el párrafo cuarto del artículo 10.09 de la ley electoral. Así que esto no tiene legitimidad alguna. Esa es la respuesta. Boicot es no participar, no se presenten a los colegios electorales. Yo creo, yo creo, aquí, ya empezamos, ya empezamos en un ambiente un poco más informal. No me atrevo a ser el portavoz de todos, pero creo que hay un consenso virtualmente unánime de que la asamblea de estatus es el mecanismo procesal que todos hemos impulsado como el mecanismo idóneo. Para eso hay proyectos de ley ya radicados y hay varias versiones, incluso aquellos no radicados, que persiguen ese objetivo como mecanismo procesal. Pero para no caer en cuál es la versión de quién y subrayar alguna discrepancia minúscula, lo determinante que te puedo decir que surge de este Junta es que no nos vamos a quedar de brazos con respecto a lo que ha sido el principio que animó esta unión histórica, combatir la colonia, combatir la anexión y dirigirnos hacia la soberanía. En eso te puedo decir, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¿Cómo? Como dije en la pasada conferencia de prensa, manténganse en sintonía.